Un interés nacional que no puede obviarse. Yo estaba investigando, y por eso ustedes me ven aquí hurgando. Ustedes sabían que aquí el gobierno corrupto y ladrón perverso pasado tenía cobrando 200 personas que guardan prisión desde las cárceles. Ustedes no sabían eso. Ustedes sabían, no está bien, ustedes sabían que el gobierno recién despachado por esta sociedad, el zafacón de la historia, se fue a la letrina de la historia política, los que dirigían ese PLD corrupto. Ustedes sabían que tenían en nómina a más de 50 personas muertas cobrando. Eso es más que suficiente para realizar una investigación en esas instituciones, procesar a esos delincuentes de saco y corbata y llevarlo al banquillo de los acusados. Este es el país del mundo donde más ministros y viceministros existían. Miguel Vargas Maldonado se convirtió en un delincuente. Y por eso ustedes ven que la mayoría de esos delincuentes ahora le ruegan al PRM volver a su fila porque ya no están en la teta de los 20 años del PLD. Si ustedes se respetan, gente del PRM, no acepten a esos bichos que como parásitos y sanguijuelas desfalcaron el erario público, depredaron nuestras arcas y las robaban al Estado para admitirlo en sus filas porque suman votos. Ya que estamos hartos de estos saltarines que van y que vienen, que saltan, que andan picando de flor en flor. Pero en este caso, de partido en partido, de banco en banco, cuidado si me lo llevo a la cintura, para robar, yo creo que ya está bueno. No se debe permitir bajo ningún concepto que siga el estado de impunidad afectándolo. Usted se imagina lo que significó que el presidente Luis Abinader tuvo que cancelar lugares en el que sentado cobrando con nombramiento en el extranjero encontró más de 200 personas y en sitios tan pequeños como el consulado de Haití encontrar 25 vicecónsulos. ¿Qué es eso? En New York, 130. ¿Qué es lo que pasa? No sé qué investigarlo. Esa gente hay que meter la presa. Y hay gente de esa todavía por los pocos días que tiene que no se ha podido retirar para meter presa. No debe pasar eso bajo ningún concepto. Esta sociedad requiere, exige que los corruptos caigan presos, que se les quiten los bienes y los dejen desnudos, no en las calles, en las cárceles, pagando para que dejen de disfrutar, de disfrutar de la dulce vida, para que dejen de andar exhibiendo sus fortunas lujosas que arrojan, que se les trujan en la cara a los pobres y miserables de este país. Uno de esos actos le voy a señalar ahora y que es grave, aparentemente pequeño, para que ustedes tengan una idea de este pulpo y de los tentáculos que se han extendido a un grado tal que la gente no sabe lo que puede alcanzar. Vamos con la número 18, señor director. Y yo quise sacar esto para ir en defensa de los pobres y necesitados. Yo quiero que usted ponga en pantalla ese cuadro que está ahí para yo explicar a dónde llega la perversidad humana y los niveles amplios de corrupción. Eso que ustedes están viendo ahí en sus pantallas, ahora la gente que recibe una ayuda que se la aprobó el gobierno para poder subsistir en medio de esta pandemia, resulta que cuando van, llevan la tarjeta y van a verificar le dicen que no tiene fondos y si usted ve la columna que dice ahí fecha de consumo y la otra dice fecha de posteo, o sea, que la gente va a revisar a postear lo que tiene, le dicen no, pero usted no tiene. Esa primera columna dice que esa persona y yo tapé el número de la tarjeta para proteger a la persona porque se quejó directamente donde me dijo mira Pitágora, yo fui el día 22 de este mes y me dijeron no, no hay fondo, pero resulta que el día anterior aquí en la capital en la supercarnicería Minimark ya había retirado los 2.500 pesos entonces el dueño de ese colmado que está combinado con el de la tarjeta y el verifón deben ser investigados y metidos presos porque se están robando y si usted suma 10 clientecitos a 2.500 ¿cuánto hacen? O ponga usted que de los 850.000 que hay en ese programa de protección le está pasando eso a 150.000 y que me llame la gente que le esté pasando eso. Eso sería 375 millones de pesos al mes que se están robando solamente de un grupo como el que acabo de mencionar y ahí se repite miren como dice el comercio dice ahí gracias por su pago y lo mismo en varias fechas esa persona me mandó me mandó el largo legajo de robo y de hurto que le están haciendo y ahí atención entonces señores tienen que ir a defender sus recursos porque no es que no lo tienen que se lo están robando y hay gente que ha cometido la ingeniedad yo pasé un video aquí que a una muchacha le pasaron una tarjeta y puede venir y puede venir aquí señor director y ella agarró y pasó la tarjeta y le dijo no hay recursos todavía pero si usted quiere venga mañana déjeme la tarjeta para ver lo que podemos hacer la persona se va y ella se hace así retira ahí mismo de la caja vimos como lo metió en la cartera y se lo robó entonces esa es una mafia que está pasando que hay que descubrir y a lo mejor mucha gente está asustada y no se atreve si ustedes se quedan callados se van a funir porque hay cientos y cientos de personas metidos en ese problema para que ustedes vean a dónde llega hasta con el manejo de una tarjetita de una ayuda de 2.500 pesitos porque usted dirá ajá pero 150.000 personas en 6 meses 2.250 millones de pesos oye estamos hablando ahí señora procuradora general de la república se pueden ver los actos de corrupción aquí me tiene loco el ingeniero hermano mío quiere verlo preso porque tú no lo vas a ver preso por ahora parece parece que falta mucho para verlo en el banquillo de los acusados es probable que los lugares que te faltan canas te salgan pero vamos a ver si la procuradora pues entonces en algún momento actúa porque ya está bueno de reuniones y de parámetros y de medir perfiles hay que hacerlo cuántas personas no están pasando por eso buenas noches dígame usted aquí me llamaban al principio cuando no tenía miedo pero ahora deben tener menos miedo porque lo van a sacar a todos ustedes van a estar cobrando en diciembre y hay gente que tiene dos meses que no cobra buenas noches dígame y que me digan si no es verdad la gente que está recibiendo esa ayuda dígame buenas noches dígame bueno ¿está ahora? sí ahora mira cuál es el problema de este país la gente cree que quiere eso si lo nombran lo aceptan en su cargo y te voy a decir otra cosa yo tengo una elección en seis meses entre Danilo y Abinader Danilo y Abinader para que tú conoques este país ¿tú crees? sí claro que sí ¿tú crees? ¿tú crees que va a pasar? porque Danilo va a estar preso entonces no va a poder aspirar no dígame que es al PECO mejor que a lo mejor se llevan al PECO pero está bien pero está bien pero dame esa información dame la gente de información la gente del PRM quiere todos esos cargos que está subrimiendo lo quieren y apoyen y ellos lo quieren y que se lo ven que lo van a coger todo entonces para que entiendan el pueblo qué es este pueblo no apoyando al amigo de APECO ellos quieren que eso cabe y que se lo den que lo quieren y lo están a nivel nacional y quieren la botellita me quieren la botella también aquí en la Bucatán y que quieren botella que se la ven que la van a coger que se la ven que la van a coger pues mira pues mira a lo siguiente vete para Haití y dejémosle esto entonces a los haitianos aquí los que están aquí yo no sé si en este país ustedes porque yo no si en este país ustedes votaron para joder si más de los mismos dejen esa vaina vamos a otra cosa vamos a dejarle a los haitianos que vengan para acá como se llama Juvenal Más venga para acá y gobiernen esto buenas noches dígame usted y tu visión de ese tipo yo no quiero más dominicano como tú porque si es así nos va a llevar el diablo a todo y ese es un apoyo implícito a la corrupción tú sabías lo que hay que decir es que esos carguitos deben buscarlo pero no la botella y que debe cesar eso eso no podemos apoyarlo bajo ningún concepto buenas noches bien dime pero tengo una pequeña inquietud ¿cuál será? resulta que en la ruta de San Francisco Macor y Villarriba esperamos un momentito espérate espérate un momentito quise un tollo espérate un momentito con este té muy bien sígueme diciendo ahora bien sígueme diciendo gracias 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 Gracias.